En días pasados, en el Mercado Benito Juárez del municipio de Atlixco, a los comerciantes que trabajan allí, que se dedican a la gastronomía atlisquense, como la cecina, pozole, guisados, verduras y frutas, entre otros, les robaron sus utensilios, pues una vez al mes fumigan el mercado y al otro día no encontraron alguna de sus herramientas de trabajo. Habitantes y comerciantes del Mercado de Atlixco comentaron que uno de los instrumentos que les robaron fueron unas básculas, cuchillos especiales con chaira y botes de carbón, que en total viene siendo aproximadamente 4 mil pesos. La última semana de cada mes se hace aquí limpieza general y todo queda a oscuras y es cuando aprovechan y es yo creo cuando ya en la madrugada de ser que queda todo esto desierto y oscuro, pues ya son más frecuentes, más frecuentes. Ahora sí que tiene uno que dejar ya todo con llave. Aseguraron que últimamente se ha presentado mucha inseguridad, pues no hay suficiente con solo dos vigilantes que se queden a velar. Cabe mencionar que tuvieron que contratar por parte de la administración de dicho mercado, pero aún así continúan los robos. Expresaron que puede ser en la madrugada cuando terminan de hacer la limpieza y se queda oscuro y sólido y se aprovechan para ingresar al mercado y hacer este tipo de actos. Por ende, ya tienen que dejar todo con llave y de igual manera tuvieron que cambiar las puertas para un mejor reforzado. Los cuchillos, porque son cuchillos caros que ocupamos para que no se tarden, y los cuchillos, las básculas. Se pide a las autoridades que haya más seguridad y vigilancia en general, sobre todo cuando se fumiga y que la gente pueda hacer consumo local y así ayudarlos, pues las puertas del mercado Benito Juárez siempre están abiertas para que reciban y desgusten la variedad que hay en él. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.